El dengue es una enfermedad viral transmitida por un mosquito que se cría en el agua limpia acumulada en recipientes y objetos en desuso. Sus síntomas son fiebre, dolor de cabeza intenso, dolores musculares y articulaciones, dolor detrás de los ojos, náuseas o vómitos, aparición de pequeñas manchas rosadas en la piel. Si tenés estos síntomas, no te automediques. Hace una consulta médica sin demora. Al mosquito, ni una gota de agua. Entre todos, podemos prevenir el dengue. Municipalidad de Rosario. Estoy con la señaloria en la mano porque hoy sí me tientan las cosas que hay acá en la mesa, así que no pude evitarlo. Bueno, Robert, tenemos un mensaje. Lucrecia Olivos dice, a ver, ¿qué cosas saludables hay que vender en los kioscos saludables? Claro, buena pregunta. Bueno, una opción interesante sería la oferta de frutas. Distintos tipos de frutas o ensaladas de frutas que a los chicos les gusta. Lo que pasa es que cuando no las tienen, no las elijan. O también podrían poner unos yogures descremados o podría ser unos lácteos, digamos, vienen leches en porciones individuales. O, ¿por qué no? Unos cereales en bolsitas pequeñas como para poder decir, bueno, tengo una opción con cereales en lugar de las galletitas o en lugar de las papas fritas o de los caramelos o de los chupetines. Hay que tratar de variar. Gracias por hablar tanto porque yo todavía estaba comiendo la zanahoria. Bueno, hablamos de cuáles son estas conductas que podemos modificar en casa, más allá de hablar de la alimentación que obviamente juega un papel fundamental. Pero estos hábitos que la doctora que es así bien prolijita siempre nos insiste sobre que cuando uno llegue a su casa tenga el recurso, ¿no? Que lo tenga que salir a buscar y que eso genere un odio, una bronca y un hambre que se incrementa. Y justamente con eso que me decís, me das pie para contarte que cuando uno se pone a dieta y a bajar las calorías de manera extrema, como decía la doctora Katz, pone en sistema de alerta a funcionar mayor cantidad de cortisol. El estrés genera más cortisol y el cortisol favorece el depósito de grasa a nivel abdominal, que es todo justamente lo que nosotros dejamos en contra cuando queremos bajar de peso. O sea que dietas extremas no sirven. Lo que sí es interesante es tratar de cambiar el hábito alimentario, implementar conductas alimentarias adecuadas y para eso qué mejor que armar un ambiente seguro. Teniendo una alacena con alimentos que sabemos que podemos elegir. No abrir la alacena y que se nos caigan las galletitas dulces o las papas fritas y sí saber que tengo de repente algunas latas que puedo utilizar para una comida. O puedo de repente tener en la heladera yogur descremado, frutas y hacer algo creativo. Tratar de mezclar los yogures con los cereales y poder hacer un postre que a los chicos les guste más. Acá tenemos unas opciones que estaría bueno que nos cuentes de qué se trata para que se puedan repetir y que se puedan hacer en casa. Por ejemplo, tengo yogur descremado, tengo cereales de los chicos, tengo frutas, hago un mix. Tengo granola, tengo yogures y tengo otro tipo de frutas que me satisfacen, puedo hacer otra mezcla. O por qué no un licuado, ahora que hace calor, es excelente. Sí, está bueno. Y ahí estamos asegurándonos que los chicos consuman frutas. Siempre con leche descremada. Siempre con leche descremada y también le podemos agregar el hielo para que le dé más volumen y eso da más saciedad también. Con lo cual, un buen vaso de licuado nos llena, nos hace sentir, digamos, satisfechos. ¿Y puede ser, por ejemplo, un recurso para un almuerzo ahora que vivimos apurados y que no tenemos tiempo para nada? ¿Un almuerzo para los adultos? ¿Un licuado así como cargado? Sí, nos falta algo de proteínas. Nos falta algo de proteínas. Tenemos que agregar ahí una ensalada que tenga huevo, que es lo que vamos a hablar ahora, una ensalada que tenga atún o pollo. Porque qué más fácil que armar en nuestra cabeza, me voy al trabajo, tomo un tupper, ¿sí? En el tupper puedo poner un poco de lechuga, tomates, cherries, pepinos, zanahorias, abro una lata de atún, pongo huevo duro, alguna de estas dos opciones, o pollo, o me quedo carne del día anterior. Pero todo esto lo tengo que pensar, lo tengo que diagramar. No se trata de decir, empiezo el lunes y empiezo a ponerme estricto con la barrita de cereal y a no comer nada más que el yogur y la manzana al mediodía. Porque después llegas a tu casa a la noche y te comeste la heladera entera. ¿Y cuánto tiempo podemos sostener esto del yogur y la manzana al mediodía? Poco tiempo. Paola, si te parece, agarremos eso y mostrémosle a la gente, porque también las cantidades, como vos decías, son importantes. Arvemos sobre lo que tenemos, cuál sería un almuerzo saludable, con restricción de calorías, obviamente, para si uno quiere bajar de peso, pero que nos ayude a sostener esto en el tiempo. Bien, los mediodías pueden ser verduras crudas o cocidas, como más nos gusten, combinarlas con una proteína que sea huevo duro, o atún, o pollo, o queso. ¿Por qué no le pongo un poquito de queso? A ver, yo voy a ir a, pongo las manos en la masa. Vos me decís y yo hago. Nos faltan un poco los verdes hoy, pero imaginemos que tenemos un poco de verduras verdes. Pero por ejemplo, ensalada, o sea, verdura, ensalada. Yo lo hubiese agarrado con la mano, el negro me dio la cuchara. Lo hubieras puesto así, ¿no? Porque esto es una buena porción, ojo. ¿Entera? Ah, bueno, buenísima. Ahí está, más fácil. Más fácil, y de paso... Podemos cortar unos trocitos de queso. Sí. Le ponemos... Le agregamos. Le agregamos, huevo duro, que habría que pelarlo. Bueno, no importa, pero lo digamos representativo. Y con esto sí le podemos agregar unas hojas verdes, le damos volumen, y esto en la fibra nos da mucha saciedad y tenemos... ¿Y le podemos agregar un poco de atún? Sí, tal vez estamos, digamos, sumando proteínas, y sería elegir o atún o queso. ¿Pero solamente un huevo? Un huevo duro y podemos agregarle un poco de atún, media grana de atún. Digo, que esta sería la porción... Para una mujer. Claro, para una mujer. Para un hombre... Para un hombre es la lata entera. La lata entera, perfecto. Bueno, entonces, esto sería, para que sea gráfico, un almuerzo saludable para salir de casa contenida, controlada y sin tener que caer en el bar de la esquina del trabajo, que te ofrecen una fritanga, un sándwich, que obviamente tampoco te llena, porque a las dos horas tenés hambre. O tal vez si hago un sándwich, que ese sándwich contenga la proteína, el atún, el pollo o el huevo, pero que tenga bastante verdura adentro, porque eso es lo que va a permitir aguantar mejor el resto del día. Y lo importante... Y esto, ¿un postre sería para agregar a este almuerzo? Puede ser un postre light, descremado, puede ser un yogur descremado o una fruta, que siempre insisto, la fruta es la mejor opción. Y la banana no la descartamos, porque también ofrece mucha saciedad. También, es verdad, esto justamente es una banana importante, grande, tenemos que elegir un tamaño más pequeño si queremos tratar de bajar de peso. Bueno. Y lo que sí es importante es cuando llego a casa en la noche, cansado del trabajo, que los chicos, que no sé qué hacer, bueno, saber que en el freezer tengo que tener armada la estrategia. Fácil, si yo tengo en separadores los pedazos de carne, o bife, o hamburguesa, esto lo puedo poner directamente a la plancha y lo puedo cocinar. Al igual que el pollo o un pescado, un filet, te puede directamente a la plancha. ¿La hamburguesa es válida? Sí. Si se cocina, ¿cómo? Si se cocina a la plancha, porque lo vas a cocinar o al horno o a la parrilla o a la plancha, pero tiene que ser una carne magra. Magra. Lo importante es elegir un corte de carne bien magra. Perfecto. Y también la opción de tener milanesas con empanado de salvado de avena y pan rallado en combinación, para que esto también nos dé una fácil salida a la hora de llegar a casa. ¿Por qué no también combinar, llego a casa con mucho hambre, puedo agarrar un huevo duro? ¿Sí? Y llego a casa con hambre, agarro unos bastoncitos de canicama o llego a casa y agarro unos ticles. Pregunta, con unos bastoncitos de canicama, porque siempre están congelados. No, hay que... ¿Los puedo meter en microondas? Sí, microondas. Eso quería preguntar. Sí, sí. Porque normalmente yo hago eso, pero siempre me quedo pensando si lo que estoy haciendo está bien. No, no, está perfecto. No, no, claro. Se puede hacer. Y también, ¿por qué no? Si un día, un fin de semana, tengo tiempo y con eso me armo el freezer para toda la semana y cocino y dejo preparado, esta es una excelente oportunidad de poder tener preparado en el freezer la comida hecha, la bajo y la consumo a la noche sin ningún problema. Para eso hay que organizarse. Hay que organizarse y la realidad también forma parte de esta modalidad en la que estamos viviendo. No hay demasiado tiempo, no hay resto para cocinar todos los días. Si uno tiene que abastecer a una familia mediodía y noche y con las colaciones, digamos, es muy complicado. Sí, es complicado. Y siempre una cosa, si tengo un tuco que preparé para esa cena de la noche, cocino un poquito más y lo guardo en el freezer. Si rehogué cebolla, rehogo un poquito más y la guardo en el freezer. Y eso me sirve para la siguiente comida, ¿entendés? O si hice una tarta, hago dos tartas y guardo en el freezer en porciones individuales y la puedo consumir para llevármela al colegio, al trabajo o tal vez a la noche cuando llegue sin ganas de cocinar. Hay que pensar. Ella es tan prolija, o sea, viste cuando vos decís, estoy en un caos en la cocina, no sé qué miércoles hacer. Bueno, Paola lo sabe, ella debía, me gustaría un día ir a la casa de Paola, abrir el freezer en vivo y decir, bueno, esto es lo que hay que tener. Gracias, ha sido un placer. Bueno, me voy rápido al living, allí tenemos mensajes y nuestros especialistas para respondernos. Escuchamos, Robert. Carlos de Balvanera, el otro día fui a jugar al fútbol después de dos años de no hacerlo y sentí que me moría. Tengo 38 años, pensé que estaba en estado, pero no aguanté ni media hora. Bueno, la cabeza fue más allá que el cuerpo, o sea, voy a poder. Exactamente. Y tuvo la memoria que alguna vez pudo. O sea, esto que dice Moria Kazan, ¿el cuerpo tiene memoria? El cuerpo tiene memoria, porque cuando uno fue deportista... Me puse así aparte para decirlo, ¿no? Estuviste así. Porque, digamos, esto también tiene como un acting. Totalmente, sí. ¿No tiene memoria? Sí tiene memoria. Tiene esa capacidad de poder recuperar el estado físico que uno tuvo, porque uno puede volver a ese estado físico previo. Lo que sí ocurre es que si uno viene hace mucho tiempo sin hacer nada y bruscamente hace un ejercicio físico intenso, obviamente que el no entrenamiento hace que se vea desbordado el sistema cardiológico y pulmonar. ¿Por qué? Porque la demanda física es tan grande que no da basta. Entonces, como defensa, dice, bueno, te meto la falta de aire y pará. ¿Y cómo manejar esto de tomar conciencia de que ya no somos más pibes de 20, que ya tenemos 38, que nos estamos acercando a otra realidad y que no podemos correr los 90 minutos sin entrenamiento previo? El cuerpo tiene moria, pero la cabeza más. En la cabeza siempre tenemos 20 y por ahí la cabeza es la que nos dice, bueno, salto, hago la media chilena, di tres vueltas y caí. Bueno, y me quedé duro, pero mal. Absolutamente. Qué difícil, ¿eh? Bueno, hay que trabajar todas estas cosas. Otro mensaje. Ana de Colegiales, dice, fui deportista hasta los 20 años. Tengo 40 y apenas tengo tiempo para caminar un poco. Bueno, ahí está. Hay que hacerse el tiempo. Es una de las grandes excusas que nos ponemos todos los días para no hacer actividad física. No es tanto el tiempo que se requiere. Hay que empezar a cambiar los hábitos. Hay que bajarse una parada antes del colectivo. Tal vez aprovechar si está lindo y no hace demasiado calor para caminar. Subir escaleras, que también suben y bajan como los ascensores. Así que hay pequeñas cosas, hay que ir haciendo a poquito. Voy a preguntar al jefe y decirle, mirá, yo en vez de comer en la oficina en cinco minutos, me voy a tomar la hora de almuerzo y aprovecho esa hora de almuerzo para darle tres, cuatro vueltas a la plaza, que me quedan, no sé, estoy como tan creativa. Muchas empresas están ofreciendo el poder hacer actividad física dentro de la empresa. También dormí la siesta. También dormí la siesta. Lo que puede ser terrible, porque acá con la cultura que tenemos nosotros, puede ser un gran dormitorio. Bueno, otro mensaje. Antonio de Bernal dice, para mí no es difícil dejar el cigarrillo, ya lo dejé varias veces. ¿Cómo se hace para no volver? ¿Qué va a mantenerlo? Como dijo Mark Twain. Es fácil dejar el cigarrillo, yo dije como mil veces. En realidad es verdad eso. Lo que pasa es que hay estrategias de mantenimiento, de evitar la recaída. Uno tiene que saber que la recaída del cigarrillo es habitualmente por tres razones. O situación de estrés, o social, o sensación de lo voy a poder controlar. Y así como tiene memoria el cuerpo y el cerebro, la adicción también tiene memoria. No existe, voy a poder fumar uno por día porque después volvés a lo mismo que fumabas antes. Entonces, para mantenerse hay que tener un ambiente seguro, hay que tener una red de gente que te ayude, hay que saber que uno tiene que evitar exponerse si hace falta, hay que prever situaciones, y hay que saber que si uno volvió a fumar, inmediatamente tiene que consultar. Porque el problema no es volver a fumar, el problema es qué hacemos con eso. Bueno, otro mensaje. Liliana de Avellaneda dice, tengo hambre todo el tiempo, ¿qué se puede hacer? Me parece que esto está bueno que lo conteste el doctor, porque esto no responde a una necesidad orgánica, o sea, responde a una cuestión de la cabeza, el tener hambre todo el tiempo. Sí, y yo diría también, ¿qué pasa cuando a veces nuestras fuentes de gratificación quedan absolutamente centralizadas en un aspecto de nuestras vidas? Por ejemplo, la comida. Entonces, también preguntaría si tener hambre todo el tiempo significa que alguna persona no logra, en el armado de su vida, tener espacios y momentos donde diga, me gusta esto que estoy haciendo. Ese es un complemento que a veces ayuda y mucho. Nos dejó pensando, es tal cual. Otro mensaje. Juan de Dolores dice, duermo cada vez menos, tengo la sensación de perderme algo si duermo mucho. Vos sabés que yo tengo una amiga igual que vos, Juan, que es tremendo. Es tremendo esa sensación de que empiezan a cortar, tal cual decía el doctor, las horas de sueño para poder cumplir con todas las expectativas, ¿no? Que muchas veces no son las propias. Es un riesgo. Por eso es preferible dejar otras cosas y asegurarse ese tiempo de sueño, recuperar el fin de semana, dormir esas dos horitas más el fin de semana. Pero es un riesgo para la salud física y mental no dormir lo suficiente. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa. Estamos de vuelta en un ratitito nada más. No se vayan. Mi nombre es Alberto Caraglañán. Fui trasplantado en el año 2001 de hígado en la Fundación Favaloro. Una persona donante a quien no conocí me devolvió la vida. Dona tus órganos porque donar órganos es dar vida. Sabías que para iniciar terapia es bueno tener en cuenta que el psicólogo no te conoce y no tiene preconceptos sobre vos y tu entorno. No va a decirte lo que querés escuchar, no va a resolver tus problemas y lo que cuentes va a estar resguardado por el secreto profesional.